A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Así es que hermanos, en esta noche vamos a meditar en el tema que le he titulado Los creyentes vendrán con Cristo en su venida Gloria a Dios Los creyentes vendrán con Cristo en su venida Solamente voy a leerles lo que necesitamos para poder entender este tema Ahora, usted sabe que últimamente no leo algunas partes de la escritura Porque no quiero meterme a describirles o explicarles Esas partes que no van con el tema que tenemos Así es que solamente le leo lo que dice Primera de Corintios 15, 52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos Y luego me voy hasta el final Donde dice, nosotros seremos transformados Entonces, los creyentes Los que estamos esperando a Cristo Y aquí quiero ir llevándole a la realidad Mucho hablamos, mucho leemos Acerca de esperar a Cristo Pero en realidad Debemos de ir más directamente A lo que debe de ser Porque de otra manera Con nuestra mente humana Tendemos a pensar En que el Señor va a venir Que el Señor va a regresar Y todo eso puede llevarnos A una confusión con la escritura Dice acá la palabra del Señor En un momento En un abrir y cerrar de ojos Nosotros seremos transformados En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice Sucederá en un instante En un abrir y cerrar de ojos Seremos transformados Ahí podemos nosotros Tomar en cuenta Lo que dice En un momento En un instante Nosotros seremos transformados Una de las cosas que quiero hermano Hermana exhortarle Es a que Tomemos en cuenta La manifestación De nuestro Señor Es claro Cualquiera de ustedes Se da cuenta De que en estos últimos días Muy poco se habla Del arrebatamiento de la iglesia Se hablan de muchas cosas Hay muchos predicadores Que andan buscando Cosas novedosas Espectaculares Para llamar la atención De la iglesia Pero se olvidan De estos puntos Tan importantes Como estar conscientes De que el Señor Jesús Se va a manifestar nuevamente Pero apartando la iglesia De este mundo Y una vez más Le digo Vamos a tener que ir Centrándonos más A la realidad En lugar de decir El Señor va a venir Hay que decir El Señor se va A manifestar Porque nuestra mente Finita Luego se pone a pensar Que va a venir De la gloria Y manifestarse Es otra cosa Que se manifieste Instantáneamente En cualquier lugar Ojalá que me entienda Partimos entonces De lo que acabamos De leer Primera de Corintios 1552 Que habla muy clara Y muy directamente En un abrir Y cerrar de ojos Nosotros seremos Transformados Fíjese bien En un abrir Y cerrar de ojos No vamos a pensar Que Cristo viene Desde la gloria Cristo está En medio nuestro Él dijo Donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Ahí estoy yo Él está En medio De su iglesia ¿Me está entendiendo? Somos el Templo Del Espíritu Santo No vamos a pensar Que Cristo va a venir Desde la gloria Porque Cristo está En medio Nuestro Entonces Lo que va a suceder Es que en un instante Seremos Transformados Para que podamos Estar Con el Señor Como el Señor Está En estos momentos En Espíritu Puede darle Un aplauso al Señor Si así lo desea Gloria a Dios Oiga bien Lo que dice La palabra de Dios Acuérdese El tema hoy Como le dije Que le titule Los creyentes Vendrán Con Cristo Fíjense bien Cuando Cristo Se manifieste Y lo vean Los judíos Y lo vean Los del mundo Porque ellos Si lo van a ver Si usted Está anotando Versículos Anote Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 12 En adelante Ahí es cuando El Señor Se manifiesta Al mundo Y la gente Dice Que Caigan las piedras Sobre nosotros Las rocas Sobre nosotros Las montañas Caigan sobre nosotros Y que No Quieren Estar delante Del que está Sentado En el trono Y no quieren Enfrentarse A la ira Del cordero Pero eso Lo vamos a leer En otra oportunidad Yo quisiera Que viniera Conmigo A Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 17 Ponga Mucha atención Oiga bien Posiblemente Usted Al decirle Yo esto Que le voy a decir De pronto Piense Pues el hermano Rodríguez Será Que está Pensando Bien O ya Por la edad Se está Yendo Por otro lado Pero le voy A decir Esto Cristo Fíjese Bien No puede Venir De la Gloria Por la Iglesia Ay Dios Le digo Cristo No puede Venir Por mi De la Gloria Porque Cristo Está en la Gloria En estos Momentos Pero también Está en mi Y si yo Me guardo En la presencia Del Señor Cristo Va a estar En mi Hasta el Momento Cuando El Recoja Su Iglesia Cuando El Saque A su Iglesia De este Mundo Entonces Como es Que Cristo Va a Venir Por mi Si Cristo Está En mi No se Si me Explico Entonces Yo le Digo Así Cristo No puede Venir Por mi Porque Porque Cristo Mora En mi Fíjese Bien Y Cristo No me Puede Llevar Al cielo Porque Yo ya Estoy En el Cielo El Apóstol Pablo Dice En Efesios Capítulo 2 Del Verso 4 Al Verso 6 Que Ya Estamos Sentados En lugares Celestiales Con Cristo Jesús Que Cuando Nosotros Creímos En Cristo No Creímos Solamente En Jesús Que Está En la Cruz Sino También Creímos En Jesús Que Resucitó De entre Los Muertos Y Yo Creí Hace 44 Años Para Entonces Ya Cristo Había Muerto Había Resucitado Y Estaba En Gloria De Manera Que Yo No Creí Nada Más En el Cristo Que Estaba En la Cruz Yo Creí En el Cristo Glorificado Que Murió Y Resucitó Y Está En Gloria Y En El Momento Que Yo Creí En Cristo Ya Me Ubicó Dios En La Misma Gloria Con Cristo Porque Cristo Murió Por Mi Cristo Resucitó Para Mi Justificación Y Cristo Se Fue A La Gloria Y Allá Me Fue Representando También Él Tenía Que Entrar Al Lugar Santísimo En Gloria A Dar Testimonio Que Derramó Su Preciosa Sangre Por Los Pecadores Y Yo Era Un Pecador Por El Cual Cristo Derramó Su Preciosa Sangre Me Tomó En Cuenta El Cielo Me Tomó En Cuenta Dios Porque Cristo Derramó Su Sangre Por Mi De Manera Que Al Momento De Que Yo Creí En Cristo Ya Dios Me Está Mirando Allá Juntamente Con Cristo En Gloria Yo Sé Que Están Entendiendo Entonces Denle Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Una Vez Más Cristo No Puede Venir Por Mí Porque Él Es Uno Conmigo Oiga Bien Cuando Digo Esto Lo Digo De Esta Manera No Estoy Pensando En Cristo Que Está En Gloria Y Que Desde Allá Va Venir Por Mí Estoy Pensando En Que Yo Estoy En La Tierra Y Que Cristo Está En Mí Y Por Eso Digo Cristo No Va Venir Por Mí Si Cristo Está En Mí En El Momento Cuando Dios Determine Que Ya Se Acabó La Oportunidad Para Un Gentil Más En Esta Tierra Y Que Ya Es Momento De Arrebatar La Iglesia Cristo 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 Est Est En Mí Me Va A Transformar A Su Imagen Y Entonces Ya Saldremos De Esta Tierra Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Sé Que Está Entendiendo Dele Un Aplauso Al Señor Aleluya Ya Tenemos Primera De Corintios 6 17 Oiga Esto Y Esto Es Algo Que Muchos Hermanos No Meditan En Esto O A poco No Lo Han Entendido Pero Dice Así El Que Se Une Al Señor Al Señor Jesús Un Espíritu Es Con Él Que Le Parece El Que Se Une Al Señor Un Espíritu Es Con Él Lo Cual Quiere Decir Desde El Momento Que Usted Creyó En Cristo Usted Y Cristo Son Uno Desde El Espíritu Desde El Espíritu No Por La Religión No En Nuestro Pensamiento Desde Nuestro Espíritu Por Eso Dice Por Allá Romanos 8 15 Han Recibido Al Espíritu De Adopción Dice Cuando Creíste En Cristo Fuiste Adoptado Por Dios Espíritu Que Hace Su Entrada A Ti Y Por Eso Te Conviertes En Templo Del Espíritu Santo Por Lo Tanto Eres Templo Del Espíritu Santo Y Has Creído En Cristo Y Has Quedado Unido Con Cristo En Espíritu Ya No Somos Dos Cristo Fuera Y Nosotros Acá Somos Uno En Cristo Cristo Está En Nosotros Desde Nuestro Espíritu Estamos Unidos En Espíritu No 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 Nos Podemos Separar A Menos Que Usted Y Yo Pequemos Si Nosotros No Pecamos Porque Dice Allí En Primera De Corintios Que Si Un Hombre Se Mete Con Otra Mujer Que No Es Su Esposa Tiene Que Sacar A Cristo De Él Pero Si El Hombre O La Mujer Somos Fieles Al Señor Estaremos Unidos Con Cristo En Espíritu Por Lo Tanto En El Momento Que El Señor Vaya A Sacar A Su Iglesia Entonces Simplemente En Un Instante En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Seremos Transformados Y Estaremos A Su Semejanza Y Estaremos En El Ambiente Espiritual Lejos Del Ambiente Pecador De Este Mundo Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Aleluya Creí Que Iban A Ser Más Difíciles Para Entender Pero Veo Que Están Entendiendo Rápidamente Le voy A Leer La Misma Escritura De Primera De Corintios 6 17 Pero En La Biblia Dios Habla Hoy Solamente Para Que Se Goce De La Manera Que Dice Esta Biblia Ahí En Primera De Corintios 6 17 En La Biblia Dios Habla Hoy Dice Cuando Alguien Se Une Al Señor Se Hace Espiritualmente Uno Con Él Estamos Entendiendo Si Está Entendiendo Pero Se Da Cuenta Entonces Lo Que Es Creer En Cristo Creer En Cristo Es Algo Más Que Reunirnos En Cierta Iglesia En Cierta Organización Sea Cual Sea Creer En Cristo Es Unirnos Con Cristo Espiritual Espiritualmente Así Dice La Palabra De Dios La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Primera De Corintios 6 17 Quien Se Une Al Señor Jesús Se Hace Un Solo Cuerpo Espiritual Con Él Espiritualmente Ni Él Está Aparte Ni Yo Estoy Aparte Estamos Unidos En Espíritu No No Crea Que Es Como Los Indios Que Se Cortaban Aquí El Brazo Cada Uno Y Se Ponían Ahí Eran Hermanos De Sangre Aquí Nosotros Somos Uno Con Cristo En Espíritu Espiritualmente Él Está Con Nosotros Y Nosotros Estamos Con Él Primera De Corintios 6 17 En Una Biblia Que Se Llama El Mensaje De Dios Para Mí Dice Así El Que Se Une Al Señor Formará Con Él Un Solo Ser En La Esfera Espiritual Yo Creo Que Más Claro Ya No Podemos Tenerlo Estamos Entendiendo Hermanos Gloria Dios Una Vez Más Acuérdese De Esto Hoy Vamos A Estar Descubriendo Aún Lo Que Es Creer En Cristo Jesús Hay Mucho Que Aprender De Lo Que Es Creer En Cristo Jesús Porque Estamos Muy Alejados De La Realidad Venga Conmigo Y Vamos A Leer Lo Que Dice La Palabra De Dios En Juan Capítulo 14 Bendito Sea El Nombre Del Señor Una Vez Más Yo No Espero A Cristo Que Venga Por Mí Porque Él Está En La Gloria Cuantos Predicadores Hoy Usted Que Dice El Señor Está En El Tercer Cielo Y Le Dicen Ven Señor Jesús Ven Visítanos Señor Jesús Como Le Va A Decir Usted Ven Señor Jesús Si Usted Y El Señor Jesús Son Uno Si En Espíritu Usted Y Cristo Son Uno Mire Lo Que Dice Ahí En Juan 14 18 Versículo 18 Perdón Juan Capítulo 14 Versículos 18 Al 20 Ya Lo Tenemos Aquí El Señor Jesús Nos Está Hablando Como Dios Mismo Que Es Y Dice No Los Dejaré Huérfanos Solamente El Padre Es El Que Deja Huérfanos A Sus Hijos Y Allí El Señor Jesús Está Hablando Como El Padre Manifestado En Carne Que Es No Los Dejaré Huérfanos Y Note Esto Y Gráveselo Usted Porque Volveré A Estar Con Ustedes Ahí El Señor No Está Hablando Que Volvería Estar Con Ellos Al Final Cuando Ya Viniera Él A Recoger A Su Pueblo Dice El Verso 19 Los Que Son Del Mundo Dejarán De Verme Dentro De Poco O Sea Los Del Mundo Ya No Me Van A Ver Ahora Que Yo Muera Ya No Me Van A Ver Pero Dice Los Del Mundo Dejarán De Verme Dentro De Poco Pero Ustedes Seguirán Viéndome Ahí Me Detengo Pero Ustedes Seguirán Viéndome Los Del Mundo Ya No Me Van A Ver Pero Ustedes Si Me Van A Ver Y Esa Es La Realidad De La Vida Espiritual Usted Y Yo Desde El Momento Que Creemos En Cristo Jesús Ya Tenemos La Sensibilidad Espiritual Para Que Con Los Ojos Del Espíritu Los Cuales No Ven Como Estos Que Tenemos Naturales Sino Los Ojos Del Espíritu Son Los Que Perciben La Sensibilidad De La Presencia De Dios Y Dijo Cristo El Mundo Ya No Me Verá Con Esos Ojos Pero Ustedes Con Los Ojos De La Fe Me Van A Ver Ustedes Van A Saber Que Yo Existo Ustedes Van A Saber Que Yo Estoy Con Ustedes Y Nosotros Esta Noche Tenemos La Plena Seguridad Que Cristo Está En Medio Nuestro Y También Tenemos La Seguridad Que Cristo Mora En Nosotros Aquí Está En Nosotros Dice Así Oiga Bien Dice Ustedes Seguirán Viéndome Le Estoy Leyendo En La Biblia El Mensaje De Dios Para Mi Por Si No Salimos De Acuerdo Ahí Todavía En El Versículo 19 Dice Ustedes Seguirán Viéndome Porque La Vida Que Yo Tengo La Tendrán También Ustedes Ustedes Me Van A Seguir Viendo Porque La Vida Eterna La Vida De Resurrección Que Yo Tengo Al Creer Ustedes En Mi Ustedes También La Tendrán Hay Muchos Cristianos Que No Saben Que Nosotros Ya Ocurrió Una Resurrección Espiritual Por Allá En Juan Capítulo 5 Versículo 25 Alguien Que Lo Quiera Leer Por Ahí Dice Algo Maravilloso Juan Capítulo 5 Versículo 25 De Cierto De Cierto Os Digo Viene La Hora Y Ahora Es Cuando Los Muertos Oirán La Voz Del Hijo De Dios Y Los Que La Oyer Vivirán Ahí Nos Está Refiriendo A La Resurrección De Los Muertos Físicamente Ahí Está Hablando De Una Resurrección Espiritual Ahí Está Hablando De Los Muertos Espiritual Los Cuales Escucharían El Evangelio Y Al Escuchar El Evangelio Tendrían Una Resurrección Nacerían De Nuevo Por Eso Dijo El Señor A Nicodemo Nicodemo Te Es Necesario Nacer De Nuevo Por Eso Dice Allá En Segunda De Corintios 5 17 De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Para Nosotros Es Ahí En Juan Capítulo 5 Versículo 25 Donde Dice De Cierto De Cierto Os Digo Que Viene La Hora Y Ya Es Ahora Dijo El Señor Ya Es El Tiempo Cuando Los Muertos Espirituales Oirán La Voz Del Hijo De Dios Y Los Que La Oyer Vivirán Hermano Hermana Desde El Momento Que Tu Creíste En Cristo No Se Si Te Acuerdas Lo Que Dice Por Allá En Juan 7 38 8 Acuérdate Que Juan 7 38 Dice El Señor El Que Creen En Mí Dice Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Esto Es La Vida Eterna Este Es El Espíritu De Dios Que Se Mueve En Todo Aquel Que Cree Realmente En Cristo Jesús Cuando Usted Cree Realmente En Cristo Jesús Se Hace Una Realidad En Usted Y En Mí Cuando Dijo El Señor El Que Beba Del Agua De Este Pozo Volverá A Tener Sed Pero El Que Beba Del Agua Que Yo Le Daré Se Convertirá Allá Dentro De Usted En Manantiales Que Broten Para Vida Eterna De Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Aleluya Gloria a Dios Ahora Mire Lo Que Dice En El Verso 20 Estamos Leyendo Juan 14 20 Cuando Llega Aquel Día El Señor Está Hablando De La Resurrección Cuando Él Resucite Cuando Llega Aquel Día Comprenderán Que Yo Estoy En Mi Padre Y Ustedes En Mi Y Yo En Ustedes Dice Después De La Resurrección El Que Escuche La Palabra El Que Escuche El Evangelio El Que Crea En Mi Comprenderá Que Que Estoy En El Y El Está En Mi Que Somos Uno Y Como Le Digo Seremos Uno Mientras Tanto Que No Cometamos Pecado Es decir Mientras Tanto Que Que Demos La Espalda Al Señor Y Vayamos Aunque Sea Poco A Poco Pero Siempre Adelante Siempre Ascendiendo Siempre Agradando A Dios Estaremos Unidos Él Estará En Nosotros Y Nosotros Estamos En Él Y El Punto Es Este Como Va A Venir El Señor Por Mí Si Él Mora En Mí Simplemente Me Va Transformar En El Momento Indicado Y Será En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Será En Un Instante Por Eso Nosotros Debemos Estar Preparados Usted Se Sorprenderá Cuántas Veces El Señor Exhortó A sus Disípulos A estar Preparados A no Dormirse A velar Porque Dijo El Señor No Saben En Que Momento Volverá Su Señor Tienen Que Estar Velando Tienen Que Estar Pendientes Porque En Cualquier Momento Será La Transformación Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Vayamos Rápidamente A Gálatas Capítulo Dos Versículo Veinte Le voy A leer En la Biblia Nueva Traducción Viviente Gloria a Dios Oiga Bien Se Recuerda Como le Dije Que Titule El Mensaje En esta Noche Los Creyentes Vendrán Con Cristo Es decir Cuando Cristo Se Manifieste Y El Mundo Lo Vea Cuando Cristo Se Manifieste Y Los Judíos Lo Puedan Ver Ahí Vendremos Nosotros Ya Con El Señor Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Oiga Es Cierto Es Cierto Que Nadie Se Va Dar Cuenta Así Se Decía Antes Que El Señor Vendría Como Ladrón En La Noche Que Nadie Se Daría Cuenta Es Cierto Que Nadie Se Va Dar Cuenta Pero Solamente Porque Va A Ser Un Instante En El Cual El Señor Nos Transformará Ni Nosotros Nos Vamos A Dar Cuenta Cómo Va A Ser Aquello Simplemente En Un Instante Ya Estaremos A La Semejanza Del Señor Ya Estaremos Con Un Cuerpo Espiritual Ya Estaremos Fuera De Este Mundo Fuera Del Control De Este Mundo Y Ya Directamente En La Presencia Del Señor Estamos Entendiendo Mire Lo Que Dice Aquí Galatas 2 20 En La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Así Mi Antiguo Yo Ha Sido Crucificado Con Cristo Ya No Vivo Yo Sino Que Cristo Vive En Mi Cuantos Creen Que Ya No Viven Ustedes El Hombre Antiguo La Mujer Antigua Y Que Cuando Usted Creyó En Cristo Cristo Tomó Lugar En Su Vida Y Tomó Lugar En Su Vida Y En Mi Vida Para Que Lo Dejemos Hacer La Voluntad De Dios Por Eso Hay Tantos Hermanos Y Hermanas Fracasando A Cada Rato Porque Piensan Que Son Fuertes No Hay Uno Fuerte Hermano Hermana No Se Engañe No Me Diga Que Fulanito De Tal Porque Es El Gran Evangelista Porque Es El Pastor Que Tiene 80 Años En El Señor Que Es Muy Fuerte No Habemos Uno Solo Fuerte Fíjese Bien Es El Señor En Nosotros Por Eso Dice Ahí El Antiguo Yo Quedó Crucificado Cuando Creí En Cristo Dice El Apóstol Pablo Yo Me Fui A La Cruz Y Cristo Toma Mi Vida Yo Ya No Activo Yo Ya Estoy Fuera De Uso Porque Ya Estoy En La Cruz Me Quedo Con El Crucificado Y El Resucitado Es El Que Vive Mi Vida Ahora Estamos Entendiendo Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Creía En Cristo Yo Me Fui A La Cruz Y El Y El Resucitado Y Glorificado Ahora Está Viviendo Mi Vida Mi Pregunta Es Esta Cuantos Creen Que Cristo Está Viviendo Su Vida Hoy Una Vez Más Cuantos Creen Que Cristo Está Viviendo Su Vida Hoy Si 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 Usted Le Es Fiel Al Señor Y Yo Le Soy Fiel Al Señor Hasta Cuando Estará Cristo Viviendo Nuestra Vida Hasta El Momento Que Nos Transforme Por Decir Mientras Estamos Acá Pero Al Transformarnos Seguiremos Unidos Por Toda La Eternidad Si Me Está Entendiendo El Asunto Es Este Cómo Va Venir Cristo De La Gloria Por Mí Si Ya No Vivo Yo Si Cristo Es El Que Está Viviendo Mi Vida No Hay Forma De Decir Cristo Va Venir Por Mí No Si Cristo Está En Ti Nada Más Mantente Haciendo La Voluntad De Dios Mantente Dándole Lugar A Cristo Que Viva Tu Vida Y En Cualquier Momento Seremos Transformados En Un Abrir Y Cerrar De Ojos No Esperes Que Venga El Señor Porque El Señor No Vas A Poder Verlo En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Por Por Hay Estar Pendientes Una Vez Más Recuerde De Pronto El Mundo Va A Ver Al Señor De Pronto Los Judíos Van A Ver Al Señor Y Todos Ellos Por Allá Lo Dice Mateo 24 30 Verán Al Hijo Del Hombre Viniendo En Las Nubes Del Cielo Y Todas Las Gentes De La Tierra Se Lamentarán Sufrirán Renegarán Porque Tuvieron La Oportunidad Y No La Aprovecharon Los Creyentes Confiados Los Creyentes Que No Se Prepararon Pobres De Ellos Porque Ellos También Mirarán Al Señor No Serán Transformados Solamente Los Que Estemos Haciendo La Voluntad Del Señor Seremos Transformados Los Demás También Van A Ver Al Señor Pero Lo Van A Ver Con Terror Muchos Están Predicando Que En El Tiempo De La Gran Tribulación Los Dos Testigos Que Habla Apocalipsis Once Y Los 144 Mil Judíos Van A Estar Predicando El Evangelio No Hermanos El Evangelio No Se Va A Predicar Dos Veces Dice El Apóstol Pablo Inspirado Por El Espíritu Santo He Aquí Hoy Es Día De Salvación En Día Aceptable Te Conocí En Tiempo Aceptable De Dios Te He Socorrido Hoy Es El Día De Salvación Oiga Bien A Mi El Espíritu Santo No Me Dice El Espíritu Santo No Me Revela Que Le Diga A Usted Que Si No Se Va Con Cristo En El Arrebatamiento Que No Se Preocupe Que Después Hay Otra Oportunidad El Espíritu Santo A Nadie Nos Enseña Eso Hoy Es El Día De Salvación Es Por Gracia De Dios Es Por Misericordia De Tú No Tenías Ningún Mérito Yo No Tenía Ningún Mérito Porque Por Gracias Sois Salvos Dice El Apóstol Pablo En Efesios 2 8 Estamos Entendiendo Hermanos Gloria a Dios Entonces El Punto Principal Si Hoy Lo Podemos Captar Va A Ser Una Tremenda Bendición Porque Te Vas A Dar Cuenta Que Estás Con Cristo Unido En Espíritu Te Vas A Dar Cuenta Que Estás Unida Con Cristo En Espíritu Te Vas A Dar Cuenta Que Ya No Vives Tú Sino Cristo Vive Tu Vida Y Que Cristo Y Tú No Se Pueden Separar Ni Un Instante Entonces No Vas A Esperar Que Cristo Venga Desde La Gloria Porque Cristo 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 En Ti Y Nada Más Te Va A Transformar Y De Pronto Ya Vas Estar En El Nivel Espiritual Con Cristo Por Toda La Eternidad Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Venga Conmigo Rápidamente Gloria a Dios Ponga Atención Aquí En Aquellos Que Creen En Cristo Y De Pronto Mueren Oiga Bien Mire Lo Que Dice Acá Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Ocho Aquí Hay Algo Muy Importante Algo Muy Hermoso Que Aquellos Que Han Creído En Cristo Jesús Y Mueren Esas Personas Lo Que Es Lo Espiritual De Esas Personas Ya Están Con El Señor La Humanidad Este Cuerpo Este Tabernáculo Terrenal Como Dice Ahí Mismo Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Uno Acá Se Queda Acá Se Deshace Pero Mire Lo Que Dice Segunda De Corintios Cinco Ocho Le Voy A Leer En La Biblia Dios Habla Hoy Estoy Escogiendo Las Biblias Que Hablan Un Poquito Más Claro Para Que Lo Entendamos Mejor Ya Lo Tenemos Segunda De Corintios Cinco Ocho Tenemos Confian Confianza Y Quisiéramos Más Bien Desterrarnos De Este Cuerpo Para Ir A Vivir Con El Señor Que Le Parece Dijo El Apóstol Pablo Es Mejor Salir De Este Cuerpo Si Morimos Porque Al Morir El Creyente Pasa A Estar Directamente Con El Señor No Se Si Me Está Entendiendo Ahí Fíjese Bien La Gente Del Mundo Como Tiene Espíritu De Dios Le Vienen Ciertos Reflejos De Las Cosas Divinas Y No Anda Muy Lejos De La Verdad Lo Que Pasa Es Que No Quieren Obedecer A La Verdad Pero La Mayor Tienen La Idea Que Muere El Papá Y Que Lo Está Mirando Desde El Cielo Fíjese Bien Yo Le Voy A Leer Una Escritura En Este Momento Y Se En Cuentra En Hebreos Capítulo Doce Vamos A Ver Que Dice La Palabra De Dios Mire Que Preciosa Es La Palabra De Dios Hebreos Capítulo Doce Necesito Necesito Darle Esta Escritura Necesito Leerle Esta Escritura Para Que Tenga Una Idea Ya Lo Tenemos Desde El Verso Uno Hebreos Capítulo Doce Versículo Uno Por Tanto Y Mire Cuando Dice Por Tanto Es Tomando En Cuenta Todo El Capítulo Once Porque En Todo El Capítulo Once Habla De Todos Aquellos Hombres Y Mujeres Que Hicieron La Voluntad De Dios Que Agradaron A Dios Se Le Conoce Al Capítulo Once De Hebreos Como El Salón De La Fama Donde Están Todos Los Héroes De Dios Y Dice Así Por Tanto Nosotros También Se Habló De Todos Los Que Obedecieron A Dios De Moisés De Abraham De Todos Ellos Y Dice En El Verso Uno Del Capítulo Doce Por Tanto Tomando En Cuenta Todos Los Que Hemos Visto En El Capítulo Once Nosotros También Nosotros También Que Mire Lo Que Dice Teniendo En Derredor Nuestro Teniendo A Nuestro Alrededor Fíjese Teniendo A Nuestro Alrededor Tan Grande Nube De Testigos Que Dice Despojémonos De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe Mire Lo Que Dice Después De Leer Todo El Capítulo 11 De Todos Los Hombres Y Mujeres De Dios Que Agradaron A Dios Que Terminaron La Carrera Lo Presenta La Biblia Como Que Cada Uno Terminó Su Carrera Y Se Fue A Sentar En Las graderías Y Ahorita En Estos Momentos Usted Y Yo Estamos Corriendo En El Estadio Todos Los Demás Están Ahí Los Que Apenas Se Fueron Ahí Están Y Nosotros Estamos Corriendo La Carrera Y Dice Corre La Carrera Pero Con Tus Ojos Puestos En Jesús Sigue Corriendo Porque Tienes Alrededor Tuyo Muchos Valientes Que Vencieron Hay Muchos Ojos Que Te Están Mirando No Quedes Mal No Defraudes A Los Que Ya Vencieron Sé Un Vencedor También Sé Una Vencedora También No Dejes De Correr Con Tus Ojos Puestos En Jesús Bendito El Nombre Del Señor Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Estamos Entendiendo Oiga Bien Para El Que No Ha Creído En Cristo Que Ni Se Haga Ilusiones Que Tu Papá Nos Cuida Que Tu Hermano Nos Cuida Que Están Con Nosotros El Que No Ha Creído En Cristo Y Muere En Pecado Está En Condenación Eterna El Que Ha Creído En Cristo Está En Cristo Y Cristo Está En Nosotros Y Los Que Han Muerto Están Con Cristo Porque Leímos En Se Acuerda Segunda De Corintios 5 8 Es Mejor Estar Desterrados De Este Cuerpo Y Estar Presentes Con Cristo Cuando Una Persona Muere Creyendo En Cristo Apenas Escapa Su Hálito De Vida De Esta Tierra Y Ya Está Respirando Con El Señor Apenas Se Despide De Este Mundo Y Ya Está En El Nivel Espiritual Con Cristo Jesús Oiga Esto Si Cristo Jesús Está En Mi Entonces Cristo No Está Solo Los Que Han Muerto Creyendo En Cristo Están Con Cristo Ojalá Que Me Entienda Y La Biblia Dice Abra Su Biblia Ahí En Segunda Perdón Primera De Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículo Catorce A ver Que dice La palabra De Dios Porque no Quiero Que nos Detengamos Ahí Oiga Ponga Pongase A Pensar Ahí Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Fíjese Bien De De Los Que Mueren La Realidad De Los Que Mueren No Es El Cuerpo La Realidad Es El Ser Espiritual Dios Sopló De Su Aliento En El Hombre Pero Sopló De Su Aliento En La Tierra Que Formó De Este Mundo Ojalá Que Me Entienda Entonces El Mismo Dios Dijo Vas A Volver Al Polvo De Donde Fuiste Tomado Tu Cuerpo No Heredará El Reino De Dios Sangre Y Carne No Heredarán El Reino De Dios Por Lo Tanto La Materia Se Queda Acá Y El Ser Espiritual Se Va Con El Señor Por Eso Dice Allá En Segunda De Corintios 5 8 Es Mejor Estar Desterrados De Este Cuerpo Y Presentes Al Señor Estamos Entendiendo Presentes Al Señor Estamos Con El Señor Una Vez Más Grávese Esto Primera De Corintios Primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 14 Hermano Una Vez Más Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También O sea Con Esa Misma Fe Que Tenemos Que Cristo Murió Y Resucitó Así Debemos Creer Que Dios Que Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Y Muchas Veces Se Ha Enseñado Traerá Dios Con Jesús Fíjese Bien Así Se Nos Enseñó A 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 Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Pero Yo Le Digo Que Cuando Se Manifieste Cristo Se Van A Manifestar Los Que Están Con Él Que Han Muerto Acá El Cuerpo Que Se Quedó Acá No Se Va A Levantar Fíjese Bien El Cuerpo No Se Va A Levantar Cualquiera Piensa Que Se Va Levantar Pues Se Va Levantar El Mismo Cuerpo Con El Mismo Color No Hermano Allá No Hay Eso No Se Si Me Explico Allá No Va Entrar Dijo El Apóstol Pablo Algunos Dirán Como Resucitarán Los Muertos Con Que Cuerpo Necio Dijo El Apóstol Pablo No Es Lo Que Siembra Lo Que Se Levanta Es El Grano Desnudo Otro Día Vamos Hablar Acerca De Eso El Punto Aquí Es Que Dice Fíjese Bien Como Lo Veo Yo Antes A mi Me Enseñaron Si Crees Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús O sea De Abajo Para Arriba De Allá De La Sepultura A Las Nubes Donde Viene Cristo Y Yo Te Digo Si Crees Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Dios Traerá Con Él Dios Traerá Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Dios Traerá Con Jesús A Los Que Están Con Él Los Que Murieron Los Que Se Separaron De Su Cuerpo Y Están Con Él Entonces Se Manifestará Y Ahí La Biblia Otro Día Vamos A Ver Eso Allá En Primera De Tesalonicenses Dice Los Que Estamos Vivos No Precederemos A Los Que Durmieron Dice No Nos Adelantaremos A Los Muertos ¿Por Que Vienen Unos Con El Señor Vienen Los Que Murieron Y Están Con Su Ser Espiritual Con El Señor Y Luego Nosotros Vamos A Ser Transformados Primero Los Que Murieron Son Atendidos Y Luego Nosotros Los Que Estamos En La Tierra Todavía Pero Una Vez Más Cuando El Señor Se Manifiesta Se Van A Manifestar También Aquellos Que Murieron Y Están Con El Señor Ahora Recuerde Esto Cuando El Señor Se Manifiesta Para Recoger A Su Iglesia No Va A Tener Que Venir Desde La Gloria Porque Él Está Con Nosotros Aquí El El Mismo Dijo El Mundo Ya No Me Va A Ver Pero Ustedes Si Me Verán Porque Yo Vivo Ustedes Vivirán La Vida De Resurrección La Tendrán Ustedes Habrá Una Resurrección Espiritual Y Ya Estaremos Unidos Ustedes Estarán Unidos Espiritualmente Con El Jesús Glorificado Y Van Estar Siempre Con Él En Esta Tierra Y Cuando Sea El Momento Del Recogimiento De La Iglesia Simplemente Vamos A Ser Transformados Y Nos Vamos A Recoger Con El Señor Gloria a Dios Entonces Que Quede Claro Que Cuando El Mundo Se De Cuenta De La Venida Del Señor Ahí Vendremos Usted Y Yo Y Ahí Vendrá También Aquel Pueblo Que Murió Antes Que Nosotros Y Que Están Con El Señor Porque Ellos Están Con El Señor Estamos Entendiendo Hasta Ahí Puede Ser Que Sea Un Poquito Difícil Para Usted Entenderle Por Hoy Porque 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 Digo Esto Cuesta Un Rato Para Poder Entenderlo Hay Muchas Cosas Que Hay Que Acomodarlas Ahí Efesios Capítulo Dos Versículos Cinco Y Seis Le Voy A Leer En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Y Le Voy A Leer De Esta Manera Desde Donde Dice Él Nos Dio Vida Al Resucitar A Cristo Dios Nos Dio Vida Al Resucitar A Cristo Nos Hemos Salvado Gracias Al Amor De Dios Verso 6 Dios Al Resucitar A Jesucristo Nos Resucitó Y Nos Dio Un Lugar En El Cielo Junto A Él Mire Que Glorioso Algo Que Muchos Creyentes No Pueden Entender Y Es Una Desgracia Para Ellos Porque Porque En El Momento Que Tú Crees En Cristo En Ese Momento Ya Dios Te Mira En Gloria Juntamente Con Cristo Al Lugar De Gloria Que Cristo Ocupó Allá Eres Llevado Al Creer En Cristo Ya Dios Te Ve En Gloria Por Eso Dice La Biblia Que Nuestros Nombres Son Inscritos En El Libro De La Vida Nuestro Nombre Es Reconocido En Gloria Porque Así Como En Esta Tierra Cuando Tú Naces Te Inscreben Por Ahí En Un Libro Donde Tienes Que Ser Registrado Así Cuando Tú Naces De Nuevo También Eres Reconocido En Gloria Estamos Entendiendo Imagínense Nada Más Cuantos Creyentes Por Falta De Información Cuantos Creyente Por Negligencia Cuantos Creyentes Por Sinvergüenzas Porque Piensan Que al Señor Se le va a Pasar Eso Que no Te va a Mirar Que se Yo De pronto Le dan La Espalda Al Señor Y andan Por ahí Escondiéndose Haciendo Cosas Que no Agradan A Dios Y Si Supiera Que Ya Desde Que Creyeron Están Sentados Con Cristo En Gloria Que Ya Tienen Un Lugar En Gloria Y Que De pronto Por La Ignorancia O Por La Dejadez O Lo Que Sea Le dan La Espalda Al Señor Y Se Bajan De La Gloria Por Ellos Mismos Y El Día Que Mueran Ya No Está Su Lugar Allá Otro Ocupó Su Lugar Por Eso Dice Que Tengamos Cuidado Que No Vaya Tomar Otro Nuestro Lugar Así Dice La Palabra Del Señor Venga Conmigo Rápidamente Y Veamos Lo Que Dice Aquí La Palabra Del Señor Colosenses Capítulo 3 Versículo 4 Oiga Esto Aquí Habla No De Que Cristo Viene De La Gloria Y Sale Hasta Las Nubes Como Se Cree En El Arrebatamiento Alguien Pueda Decir Hermano Rodríguez Usted No Cree No Si Creo Pero Vea De Que Manera Creo Yo Yo No Creo Que El Señor Va A Salir Desde La Gloria Para Venir Hasta Las Nubes Y Luego Que Yo Me Voy A Ir De Aquí Hasta Las Nubes Porque Estamos Hablando De Tiempo Y Es Un Instante Y Cristo Está En Ti Y Cristo Está En Mi Y Si Es Un Instante Cristo Está En Ti Cristo Está En Mi En Un Instante Ya Ya Estamos Con Cristo En Un Lugar De Donde La Gente Lo Va A Poder Ver A Nosotros No Nos Va A Poder Ver Porque A Nos Para Que Nos Quiere Ver Pero Es Necesario Que Ellos Sepan Que Ya Vamos Estar Con Cristo Alguien Puede Decir Hermano Rodríguez Suena Muy Raro Todo Lo Que Dice Colosenses Capítulo 3 Versículo 4 Amén Cuando Cristo Vuestra Vida La Vida De Ustedes Se Que Se Manifieste Mire Una Cosa Es decir Cuando Cristo Venga Desde El Tercer Cielo Y Otra Cosa Es Cuando Cristo Se Manifieste Déjeme Ver Usted Cree Que Cristo Está Aquí Estará En Medio Nuestro Si Yo Le Dijera Cristo Va A Venir Desde La Gloria Usted Lo Entendería De Una Manera Y Si Yo Le Dijera Cristo Se Va Aparecer Aquí Cuanto Tardaría En Aparecerse Nada Simplemente De Pronto Ya Lo Estás Mirando Ahí Y Aquí Dice Cuando Cristo Vuestra Vida Que Se Manifieste Se Deje Ver Se Deje Sentir Aquí En Este Caso No Se Va Dejar Ver Se Manifieste A Tu Vida Cuando Ya Se Manifieste Con 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 De 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 Ponerlo En Un Lugar Seguro Dice Cuando Cristo Vuestra Vida Se Manifieste Se Deje Sentir Porque Si Lo Vamos A Sentir No Lo Vamos A Ver Porque No Va Haber Tiempo Es Un Momento Un Instante En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Pero Aquí Está El Punto Cuando Cristo Vuestra Vida Se Manifieste Que Va A Pasar Entonces Vosotros Entonces Ustedes Entonces Nosotros También Seremos Manifestados Con El En Gloria Que Le Parece Cristo Se Va A Manifestar Pero Al Manifestarse Cristo Con El Propósito De Recoger La Iglesia Al Mismo Tiempo Que Se Manifiesta Cristo Te Manifiestas Tú También Y Por Qué Y Por Qué Porque Tú Estás En Cristo Y Cristo Está En Ti Así De Sencillo Estás Entendiendo No Pienses Va A Venir Desde La Gloria Y Se Va A Posar En La Nube En Las Nubes Para Que Lo Vea La Gente Y Luego Yo Me Voy A Levantar Y Me Va A Recoger Allá Eso Es Tiempo Y Se Habla De Lo Más Corto Del Tiempo Que Puede Haber En Un Abrir Y Cerrar De Ojos En Un Instante En Un Momento Piensa Bien Y Grábate Esto Colosenses 3 4 Cuando Cristo Vuestra Vida Se Manifieste No Cuando Se Manifieste Al Mundo Porque Habla De La Manifestación De Nosotros También Entonces Ahí Está Haciendo Referencia Al Momento En Que Va A Tratar Con Nosotros Para Sacarnos De Este Mundo Cuando Cristo Vuestra Vida Se Manifieste Se Deje Sentir En Ti Tú Te Dejarás Sentir En Él En Otras Palabras Habrá Un Movimiento Para Sacarnos De Esta Tierra El Señor Nos Transformará En Un Instante Y Ya Estaremos Con Él En Un Lugar Donde Puedan Verlo Los Que Están Acá Pero Va a Ser Un Instante Acuérdate Y Grábate Eso Cuando Cristo Vuestra Vida Se Manifieste Ustedes También Serán Manifestados Con Él Al Instante Que Él Se Manifieste Ya Estás Con Él No Hay Tiempo Para Subir No Hay Tiempo Para Que Él Baje Es Simplemente Un Instante La Manifestación Del Señor En Tu Vida Y La Manifestación De Tu Vida En El Señor Y Ya Nos Están Mirando En Gloria Al Menos Ya Están Mirando Al Señor En Su Gloria Los Que Están En Este Mundo Y Sufriendo Dice La Biblia Dios Habla Hoy En Colosenses 3 4 Dice Cristo Mismo Es La Vida De Ustedes Cuando Él Aparezca Te das Cuenta Que No Dice Cuando Él Venga Cuando Él Aparezca Lo Mismo Que Dijo En La Reina Valera Cuando Él Se Manifieste Cuando Él Aparezca Ustedes También Aparecerán Con Él Llenos De Gloria Será Un Instante Cuando Él Aparezca Cuando Él Se Manifieste Para Sacarte De Este Mundo Apenas Determine Dios Que Es El Instante Para Que Salgamos De Este Mundo Ya Estaremos Ahora Si Vamos Estar Resplandeciendo Porque Ahora Ya Estaremos Transformados Ya Estaremos Con El Señor Como Él Es Como Dijo San Juan Ahora Si Le Veremos Como Él Es Cara A Cara Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Fíjate Lo Que Dice La Biblia Nueva Traducción Viviente En Colosenses Capítulo 3 Versículo 4 Cuando Cristo Quien Es La Vida De Ustedes Sea Revelado A Todo El Mundo Fíjate Bien Ustedes Participarán De Toda Su Gloria Cuando Cristo Sea Revelado A Todo El Mundo Ahí Estarás Con Él Es Lo Que Te Estoy Diciendo La Iglesia Se Manifestará Con Cristo En Su Venida Cuando Cristo Aparezca Para Que Todos Le Vean Ya Estaremos Tú Y Yo En Él Ya Estaremos Llenos De Gloria Con Él Así Dice La Palabra Del Señor Dice La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Cuando Cristo La Vida De Ustedes Se Manifieste También Ustedes Aparecerán Llenos De Gloria Junto A Él Entonces Hermanos Será Un Instante Que El Señor Nos Transforme Y En Ese Mismo Instante Ya Lo Están Mirando Los Hombres De Esta Tierra Que Vivieron Su Vida En El Pecado Y Estarán Mirándolo Los Judíos Y Reconociéndolo Y Lamentablemente Estarán Los Cristianos Que No Se Guardaron En El Señor Y Yo Creo Que Tú Y Tenemos Que Guardarnos Porque No Podemos Dejar Pasar Estas Cosas Tan Maravillosas Zacarías Capítulo 12 Versículo 10 Ya Lo Tenemos Mire Lo Que Dice Ahí Hablando De Cuando El Señor Se Manifestará A Israel E Israel Le Reconocerá Verso 10 Y Derramaré Sobre La Casa De David Y Sobre Los Moradores De Jerusalén Espíritu De Gracia Y De Oración Y Mirarán A Mí A Quien Traspasaron Lo Curioso Es Que Ahí Está Hablando Dios Porque Es El Antiguo Testamento Y Está Hablando El Profeta Zacarías Y Dice Y Derramaré Sobre La Casa De David O Sobre Israel Y Sobre Los Moradores De Jerusalén Espíritu De Gracia Y De Oración Y Mirarán A Mí A Quien Traspasaron Van A Mirar Aquel Que El Soldado Aquel Le Traspasó Con Su Lanza Mirarán A Mí Al Que Traspasaron Habla De Que Ellos Lo Traspasaron Porque Fueron Los Judíos Los Que Hicieron Todo Aquel Movimiento Aunque Haya Sido Un Soldado El Que Le Atravesó El Costado Pero Fue Por El Movimiento Que Hicieron Los Judíos Mirarán A Mí A Quien Traspasaron Y Llorarán Como Se Llora Por El Hijo Unigénito Afligiéndose Por El Como Quien Se Aflige Por El Primogénito Ahí Estamos Mirando Como Los Judíos Mirarán Al Señor Primera De Tesalonicenses Capítulo 3 Y En El Versículo 13 Oiga Para Que Sean Confirmados Vuestros Corazones Irreprensibles En Santidad Delante De Dios Nuestro Padre Oiga En La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Con Todos Sus Santos Piensen Esto El Señor Viene Con Sus Santos Y Viene Con Sus Santos Cuando Ya Le va A Hacer Juicio A Este Mundo Por Causa De Su Incredulidad Y Por Causa De Su Pecado Que Tremendo Ahí Tenemos Algo Muy Especial Dice En la Venida De Nuestro Señor Jesucristo Con Sus Santos Oiga Esto Dice Así Apocalipsis Capítulo 19 Versículos 11 Hacia El 15 Ya lo Tenemos Entonces Entonces El Cielo Abierto Y Aquí Un Caballo Blanco Y El Que Lo Montaba Se Llamaba Fiel Y Verdadero Y Con Justicia Juzga Y Pelea Sus Ojos Eran Como Llamas De Fuego Y Había En Su Cabeza Muchas Diademas Y Tenía Un Hombre Escrito Que Ninguno Conocía Sino El Mismo Verso Trece Estaba Vestido De Una Ropa Teñida Sangre Notes Este Jinete Que Viene Ahí Se Deja Ver Con La Ropa Llena De Sangre Y No Es La Sangre De Su Sacrificio Es La Sangre De Los Que Destruye Cuando Tenga Tiempo Compárelo Con Isaías 63 Esto Es El Señor Mirándolo Con Con Los Vestidos Teñidos De Sangre Por La Sangre Que Derrama De Los Que Destruye Y Dice Así Y Su Nombre Es El Verbo De Dios Y Los Ejercitos Celestiales Grábate Y Los Ejercitos Celestiales Vestidos De Lino Finísimo Blanco Y Limpio Les Seguían En Caballos Blancos De Su Boca Sale Una Espada Aguda Para Herir O Destruir A Las Naciones Y Las Regirá Con Vara De Hierro Ya No Hay Tiempo Para Verlo Pero No Se Trata De Gobernar Con Dureza Se Trata De Destruir A Las Naciones Como Quien Golpea Con Un Pedazo De Varilla De Fierro A Una Pieza De Barro Hacerla Pedazos La Pregunta Es Esta Esto Ya Es Mi Hermano Mi Hermana La Culminación De La Segunda Venida De Cristo La Segunda Venida De Cristo Se Da A Con Con Ser Allá En Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 12 Apocalipsis 6 Capítulo 12 Mire Cuando Abrió El Sexto Sello Y Aquí Hubo Un Gran Terremoto Y El Sol Se Puso Negro Como Tela De Silicio Y La Luna Se Volvió Toda Como Sangre Y Las Estrellas Del Cielo Cayeron Sobre La Tierra Como La Higuera Deja Caer Sus Higos Cuando Es Sacudida Por Un Fuerte Viento El Cielo Se Desvaneció Como Un Pergamino Que Se Enrolla Y Todo Monte Y Toda Isla Se Removió De Su Lugar Y Los Reyes De La Tierra Y Los Grandes Y Los Ricos Y Los Capitanes Y Los Poderosos Y Todo Siervo Y Todo Libre Se Escondieron En Las Cuevas Y Entre Las Peñas De Los Montes Y Decían A Los Montes Y A Las Peñas Caer Sobre Nosotros Y Escondernos Del Rostro Del Que Está Sentado Sobre El Trono Habla De Dios El Padre Y De La Ira Del Cordero La Ira De Cristo Porque El Gran Día De Su Ira Ha Llegado Y Quien Podrá Sostenerse En Pie Ahí Tenemos La Manifestación Donde El Mundo Ve A Cristo Al Que Le Predicamos Por Tantos Años Y Que No Quiso Recibir Ahí Es Donde Lo Ve Ahí Es Donde Se Dan Cuenta De La Ira De Dios Sobre Este Mundo Y La Gente Va Preferir Que Le Caiga Una Montaña Encima Dice El Profeta Isaías Que Se Metan En Los Hoyos En Las Cuevas Y Que Se Escondan De La Ira Del Todopoderoso Entonces Hermanos Aquí Podríamos Decir Que Es La Inauguración De La Ira De Dios De La Gran Tribulación Y La Culminación Es Con Aquel Jinete Del Caballo Blanco Porque Viene Destruyendo A La Humanidad Incrédula Y Desobediente El Punto Es Este Cuando Se Aparece Aquí Donde La Gente Está Aterrada Y Que Quiere Esconderse En Las Peñas Y En Las Cuevas Ya Usted Y Yo Estamos Con Cristo Eso Es Lo Que Ellos Ven Y Usted Y Yo Ya Estamos Con El Señor Muchos Cristianos Dicen Que Ellos Se Van A Ir Con Cristo Pero Hasta Después De La Gran Tribulación Cuando Ya Ejecute El Señor Al Anticristo Perdonen Hermanos Pero Se Van A Quedar Y No Hay Donde Esconderse Dice Dice Todos Los Que Lo Vieron Se Van A Asombrar Y Van A Llorar Y Van A Preferir Que Les Caiga Una Montaña Encima El Remanente De Israel Los Judíos Que Están Esperando Al Señor Ellos No Tienen Problema Los Que No Lo Están Esperando Y Andan De Sinvergüenzas Ellos Iban A Llorar Como Los Demás Pero El Mundo Se Va Lamentar Terriblemente Y Ahí Comienzan Hermano Los Juicios Sobre Este Mundo Por Tres Años Y Medio Culminando En Apocalipsis Capítulo Diecinueve Con Aquel Jinete Del Caballo Blanco Donde Los Destruye Y Ahí Mismo Apocalipsis Diecinueve Más Abajo Dice Que Un Ángel Le Hace El Llamamiento A Todos Los Buitres O Todas A Aves Que Comen Carroña Que Vengan A Comer A Saciarse De Tanta Mortandad En Este Mundo Hermanos Esperamos O Espero Yo Que Haya Entendido Algo Sobre Todo El Punto De Que Nosotros Fíjese Bien Vamos A Venir Con Cristo Porque Vamos A Venir Con Cristo Porque Primeramente Vamos A Ser Transformados Nosotros Somos Transformados Nadie Se da Cuenta Ni Usted Ni Yo Porque Es Un Instante En Un Instante Ya Vamos A Estar Con Cristo En Las Nubes Donde La Gente Le Va A Mirar Los Que Se Quedaron Acá Pero Usted Ya Estamos Con Él Cuando Todos Estén Ahí Aterrados Pidiendo Que No Quieren Estar Delante De La Ira de Dios Usted Y Yo Ya Estamos Allá Ese Jinete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 No Lo Vaya Esperar Usted Porque Ese No Es El Cristo Que Dice Hoy Venid A Mí Los Que Estáis Cansados Y Cargados Ese No Es El Cristo Que Tenía Compasión De Las Personas Porque Les Veía Como Ovejas Que No Tenían Pastor Ese Jinete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 Trae Ojos Rojos Como De Llamas De Fuego Y Trae Dice De Su Boca Sale Una Espada Aguda Para Herir Con Ella A Las Naciones Es Decir A Su Palabra Destruye A Las Naciones No Habrá Una Lucha Porque Aún Se Habla De La Batalla De Armagedón La Batalla De Armagedón No Es Batalla La Batalla De Armagedón Es Una Carnicería O Sea Una Batalla Es Cuando De Los Dos Lados Se Hacen Daño Nadie Va a Poder Hacerle Daño A Cristo Allá En El Salmo Dos Dice El Que Los Escucha Cuando Se Andan Revelando Los Reyes Contra Dios El Que Los Escucha Se Ría De Ellos Que Le Pueden Hacer Entonces Hermano Hermana Portémonos Bien Ya No Te Que Necio Sería Yo De Darle La Espalda Al Señor Cuando Ya Le Invertí 44 Años Ay Señor Si No Lo Hice Cuando Tenía 27 Ahora Esta Edad Cuando Ya Casi Me Voy Al Hoy No Hombre Entonces Hermanos Portémonos Bien Lo Yo Lo S S S S S